Número récord de hospitalizaciones en Puerto Rico y 19 personas fallecidas en las últimas horas. Es la situación que tenemos en estos momentos en Puerto Rico. ¿Cuál es este momento? ¿Cómo podemos definir este momento de la pandemia en el país mientras esperamos con ansiedad la llegada inminente de la vacuna del COVID-19? Con nosotros está la doctora Karina Thompson, quien es la decana de la Escuela de Medicina de Ponce y vicepresidenta de investigación de esa prestigiosa institución educativa del país. Saludos, doctora. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Bueno, doctora, preguntaba yo que ¿cuál es el momento? ¿Cómo podemos definir este momento con tantos muertos estableciendo récord de hospitalización por COVID-19 en espera de una vacuna que le da miedo a alguna gente y a mucha gente le da esperanza? ¿Cómo podemos describir este momento, doctora? Mira, yo creo que estamos en un momento crítico. No podemos, verdad, ignorar que estamos en las Navidades, esta temporada que todos añorábamos que llegara con una disminución de contagios para que pudiéramos festejar y compartir como acostumbramos. Lamentablemente, los números reflejan que eso no es posible, ¿verdad? Tenemos una orden ejecutiva que es bastante restrictiva y es debido al número aumentado que hemos visto ya sostenido por más de un mes de números que van creciendo en términos de contagios y eso es bien preocupante. No nos sorprende tanto porque esto es como la crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Se había dicho ya hace unos meses que actividades de todo tipo sin descartar las actividades relacionadas a primarias, a elecciones, las caravanas, Halloween, acción de gracias, todo eso iba a tener unas consecuencias, ¿verdad? Porque el virus, no conocemos muchísimo acerca de COVID, pero lo que sí se conoce es que ese virus necesita un vector y ese vector es el ser humano, ¿verdad? Mientras más gente esté en contacto, pues más vida le estamos dando a ese virus, ¿verdad? Porque más capacidad le damos de que siga propagándose de persona en persona y regándose por la comunidad y entonces, como hemos visto, todos esos eventos que han resultado en grupos de gente conglomerado, eso se refleja en los números que estamos viendo hoy día y lamentablemente, ¿verdad? No me sorprende tanto, hubiésemos querido que fueran diferentes, pero lamentablemente no lo es. Las hospitalizaciones siguen aumentando. Sí. Ajá. Y estos números van a bajar en algún momento o se van a quedar, incluso podemos esperar a aumentar. Yo te diría que todavía quizás no hemos visto lo peor porque los efectos de Thanksgiving, quizás los estamos empezando a ver ahora, ¿verdad? El Thanksgiving hubo bastante, eso fue un fin de semana bien largo, ¿verdad? Desde miércoles algunas personas tomaron la semana completa libre y ya se está viendo, ¿verdad? Ese flujo aumentado de pacientes en hospital, quizás ya viendo ese reflejo, esos pacientes quizás tardaron una semana en los que comenzaron los síntomas, pero quizás esos primeros días están en la casa y luego se van complicando por las complicaciones pulmonares, respiratorias y luego terminan en el hospital, ¿verdad? Varias semanas después. Eso lo estamos viendo ahora. Yo no te puedo decir que las cosas van a mejorar por el momento, yo creo que tenemos muchas esperanzas, inclusive la nueva orden ejecutiva es un poco más restrictiva que la anterior, pero tampoco el objetivo principal es reducir el volumen de carros, de gente en la calle y cuando salimos a la calle para hacer cualquier diligencia vemos un volumen alto de gente, ¿verdad? O sea que yo no sé cuán efectiva va a ser, más allá de que hay cierre los domingos, no sé si esto va a redundar en que entonces se va a duplicar las salidas los sábados y los lunes, ¿verdad? Ese efecto de sándwich, de que como no puedo domingo pues me voy a hacer lo que, lo que iba a hacer domingo lo hago el triple el sábado o lo hago el triple el lunes y entonces el efecto se cancela. Así que la expectativa de verdad que un poco preocupada, yo creo que todos los sectores médicos están preocupados. Para mí ver un aumento en positividad, un aumento en casos, no sería tan preocupante. Si todo el mundo decidiera el virus de una manera asintomática o con unos síntomas leves, si fuera un catarrito para todo el mundo y sin complicaciones, mira, que nos dé a todos. Pero lamentablemente ese no es el caso y no se puede, no se puede identificar exactamente a quién le va a dar bien malo y cuántas personas van a fallecer. Sabemos que ciertamente hay un grupo de personas inmunocomprometidas, los mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas, que están más a riesgo de complicaciones, pero de igual manera ha habido personas jóvenes saludables que se complican y fallecen. O sea que mi preocupación principal tiene que ver con el flujo de los hospitales y me da un poco de lástima porque a veces en las redes veo personas ajenas a esos planteles que están retando y dicen que son compilaciones, que no hay más pacientes nada, que eso no es real. Cuando me consta que mis compañeros, mis amigos médicos, enfermeras que están en el frente de la batalla, que están en las salas de emergencia, que están en esas salas de cuidado intensivo, están manejando un volumen aumentado de pacientes COVID en una etapa donde ya en realidad los personales, los profesionales de la salud están cansados porque llevan desde marzo ininterrumpidamente bregando con esto y entonces llegamos a una situación donde ya estamos en diciembre, los números están aumentando, el personal médico está exhausto y ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Pues no sabemos y no queremos que los números sigan creciendo. Hemos notado un aumento considerable en el número de pacientes que está en ventilador y en el número de pacientes que está en intensivo. Casi hace unos cuantos meses se decía una persona está en intensivo y ya se va a morir o una persona está con ventilador y pues ya tiene un pie en la tumba. ¿Ha mejorado eso? O sea, la ciencia ha encontrado tratamiento que eviten que las personas mueran. Se ponen bien malitos, pero ¿se puede salvar mucha gente o eso no ha llegado? Yo creo que los meses que han pasado desde el comienzo de la pandemia han permitido que haya muchos adelantos. Están los cocteles de Remdesivir, las combinaciones de tratamientos que se le están administrando a los pacientes, el plasma de pacientes convalescientes, todo eso. Hemos visto historias fenomenales de personas que estaban bien malitas que pudieron salir adelante, pero de la misma manera tenemos aquellos que decidieron los mismos tratamientos y no pudieron vencer la batalla contra el COVID. Y a mí me ha tocado personalmente mi tío en Arizona, hermano, hermano menos de mi papá, falleció, ¿verdad? Una persona saludable, atleta y duró una semana. O sea, que no hubo y le dieron todas las posibilidades de tratamiento y lamentablemente no pudo sobrevivir. El impacto negativo a sus pulmones fue algo, ¿verdad? Que no hubo manera de que pudieran sacarlo. Yo creo que así hay muchas historias. ¿Tenemos algún perfil de cuáles son los jóvenes que se contagian? Digo, que se ponen más graves. O sea, sabemos cuáles son las condiciones en los jóvenes que provocan... Bueno, la realidad es que cualquier persona, joven o adulto, que tenga una enfermedad crónica, los diabéticos, jóvenes que puedan tener problemas de hipertensión, jóvenes que puedan tener asma, cualquier problema respiratorio, ¿verdad? Ciertamente se los va a poner a un nivel de riesgo mayor pacientes que están inmunosuprimidos. Hay personas jóvenes que tienen alguna enfermedad, que toman medicamentos que están inmunosuprimidos, ¿verdad? Para su tratamiento. Pero de igual manera se han visto anécdotas de personas jóvenes, atletas, sin ningún tipo de enfermedad previa que se complican severamente. O sea, que eso es lo más delicado y complicado del COVID, que el cuadro clínico. Hemos visto pacientes que luego, ¿verdad?, tienen complicaciones severas, no solamente pulmonares respiratorias, sino neurológicas y una serie de otras cosas, ¿verdad? Y el virus es un reto para la ciencia, es un reto para los médicos. Y queremos evitar, ¿verdad?, poner a nuestros médicos en esa situación adicional de tener que tratar a esos pacientes que en realidad se tratan bien complicados. De hecho, hace semanas, meses también, pues se pensaba que los síntomas fundamentales eran fiebres, tos, algo de mareo. Algunos tenían diarrea, pero hay otra gente que se ha complicado con otras cosas, que han tenido inflamaciones en órganos vitales. ¿Cuán frecuente ha sido ese otro tipo de síntomas? Mira, yo creo que las presentaciones tradicionales, ¿verdad?, el dolor de cabeza, los problemas respiratorios de esas cascadas, el problema con el virus es que va a ocasionar una cascada inflamatoria en el cuerpo, ¿verdad? Y eso es lo que hace, ¿verdad? Comienza a reproducirse en el cuerpo y crea esta cascada de efectos secundarios que resultan en inflamación en múltiples lugares, ¿verdad?, pulmonares, puede ser inflamación cardíaca, puede ser inflamación, ¿verdad?, y respectivamente puede haber una inflamación multiórganos, inclusive, ¿verdad? Y es bien difícil definir, ¿verdad?, qué pacientes va a llegar hasta esos extremos. En términos de los ventiladores, pues sí, como tú bien dijiste, hay pacientes que están en sus ventiladores. Yo entiendo que la ciencia hoy día ha podido por lo menos adquirir algo de información y tratar de manejar a esos pacientes farmacológicamente, quizás con algo de flujo aumentado de oxígeno y demás, antes de tener que ponerlo en ventilador. Yo entiendo que los ventiladores ya es como, ¿verdad?, es ya unos casos más extremos que no han podido manejar de otra manera. Pero, pues sí, el punto es que están estos hospitales viendo un flujo aumentado de pacientes COVID que están críticos, y no necesitas estar en un ventilador para que se considere un paciente crítico. ¿Tenemos estadísticas de cuántos pacientes críticos mueren o no las tenemos? Yo no te pudiera decir exactamente. Bueno, ciertamente todos los, en su mayoría, los pacientes que han estado en un hospital, que han pasado por todas estas facetas y estén clasificados como que estaban en ventilador o no, el paciente COVID en su mayoría va a tener unas necesidades en términos de cuidados que lo clasifica, ¿verdad? Si está hospitalizado, en su mayoría pudieran ser clasificados como críticos. Y no te pudiera decir a ciencia cierta cuántos fallecen, pero, pues, la realidad es que uno que fallezca ya es demasiado. Y no queremos que siga muriendo gente por esto, ya tenemos la vacuna que se avecina, ¿verdad? Eso es nuestra esperanza. Porque ante, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo, esa es la única esperanza que tenemos de poder volver a algo de normalidad en un futuro, es tener una inmunidad en un porciento alto de nuestra población, para que podamos ir poquito a poquito retornando a nuestras actividades. De hecho, mucha gente está preocupada, más de la que yo esperaba. Le digo, no tengo ningún estudio, no he hecho una encuesta, pero mucha gente me llama, amigos, incluso gente seria, gente profesional. No, no me voy a poner la vacuna. No, esa vacuna es muy peligrosa. Esa vacuna no ya salió una información que es cierta y que es seria. Esa vacuna afecta, puede afectar a algunas personas que tienen unos casos muy graves de, ¿verdad?, de alergia, acción a otra sustancia, alergia, ¿verdad? Y hablamos ayer con el doctor Martínez y decía que las personas que son severamente alérgicas al huevo y algunas proteínas pueden tener dificultades. Claro. Primero, primero, ¿qué porción de la población es esa que es así de alérgica y qué medidas tendría que tomar la población en general? Porque la gente está asustada. Bueno, yo lo primero que nada es que tenemos que, ¿verdad?, yo personalmente tengo fe en la ciencia. Pienso que los estudios que se han hecho hasta ahora con las dos vacunas que están próximas a salir al mercado son bastante contundentes en que se ha manejado un volumen alto. Son más de 40.000 personas en uno y 30.000 en el otro. Estos estudios para hacer tres, cuando un ensayo, cuando un estudio de vacunas llega a esa etapa, ya han pasado por múltiples otras etapas bien estrictas. Yo creo que el FDA y todas estas farmacéuticas que están trabajando y colaborando, y eso es lo más, yo entiendo que dentro de todo lo positivo que ha salido de la batalla contra el COVID y esta carrera para vencerle al COVID tiene que ver con que en un pasado quizás era tanta la competencia, tanta la burocracia, la falta de fondos para poder acelerar el que una vacuna saliera de la etapa inicial al mercado y gracias a la necesidad urgente que hay a nivel mundial para COVID, todos esos pasos como que se han aligerado, todas las compañías comenzaron a colaborar, el gobierno federal puso a la disposición de todas estas compañías los fondos necesarios para poder sacar todo prontamente, la burocracia y el papeleo que normalmente toma montones de daños pues también se aligeró, los ensayos clínicos también se pudo aligerar para poderlos hacer prontamente, yo creo que eso es lo que ha ayudado, además de que es importante que la gente entienda que estas vacunas no se sacaron de cero, gracias a Dios que ya había, hay un montón de otros coronaviruses y esos coronaviruses ya se habían estudiado en los laboratorios, se habían podido identificar y las vacunas de tipo mRNA también, o sea que al subir esta necesidad lo que hicieron fue tomar tecnología que ya existía y conocimientos bases de los coronaviruses que ya existían y unir esas dos cosas para poder acelerar el proceso, que no es que de cero han sacado una vacuna de la nada, es que pudieron acelerar todos los procesos para que gracias a Dios pues se pudiera dar el, lo que más hemos deseado, que pudiéramos tener una esperanza ante el COVID, yo no, personalmente a la que esté disponible la vacuna para mí, yo me la voy a poner, ciertamente hay algunos casos de pacientes que tienen alergias a huevo, alergias a, verdad, y eso no es solamente para la vacuna de COVID, para cualquier vacuna, verdad, porque la vacuna lo que hace es que hace, resulta en una reacción inmune, verdad, es como un trigger, verdad, para una reacción inmune en el cuerpo y hay personas que son extremadamente alérgicas que cualquier tipo de trigger al sistema inmune pues puede, verdad, apasionar una reacción, pero estas personas tradicionalmente van a tener dificultad con cualquier vacuna, tienen quizás alérgica, son alérgicos quizás a múltiples cosas, a alimentos, a, a, verdad, medicamentos y etcétera, ¿qué pasa? Que la expectativa no es vacunar el 100% de la población, siempre se dijo que la, el, el goal, el target es poder llegar como un 70% de la población teniendo en cuenta que siempre va a haber como un 30% que no se va a poder vacunar, quizás porque tienen esos padecimientos de alergia, quizás porque los niños sabemos que la vacuna todavía no sea, no se han, no se han culminado los estudios clínicos en niños, por ende los niños no se le va a poder administrar y puede haber otros grupos que por la razón que sea no puedan ser elegibles para recibir la vacuna, pero en su mayoría si el 70% la va, la recibe, pues eso nos va a ir, nos va a ir ayudando a desarrollar una inmunidad a nivel isla que puede proteger entonces a esos otros grupos también. Si se, si llega el piñón de vacunas que se nos ha prometido y se administra, eso no nos saca de la pandemia. Eso no saca la pandemia, no, porque ahora mismo recuerda que la vacuna también no es, eh, verdad, no es que me pongo la vacuna hoy y mañana me quité la mascarilla y sigo por ahí como si nada. Este, tenemos, es un proceso, ¿verdad? La vacuna tú te la administras y eso va a desarrollar esa cascada, ¿verdad? Esa respuesta inmune de tu cuerpo, pero la vacuna, el, el, en lo que te va a inyectar es algo pasajero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por eso es que las personas se tienen que poner la segunda dosis. A los 21, a los 28 días, dependiendo de la vacuna que te corresponda, tienes que volverte a vacunar y la razón es porque esa primera dosis no va a ser suficiente para que tu cuerpo desarrolle la respuesta inmune necesaria para que puedas protegerte por un periodo prolongado. Ya con esa segunda dosis, se supone que vayas desarrollando esa inmunidad que tú requieres, pero como quieras, recuerde que en lo que llegamos a que el 70% más de la población esté vacunada, tenemos que seguir con nuestra protección y tratando de, ¿verdad? Lo que sí va a ayudar es que si una persona ya tiene la vacuna, las dos dosis de la vacuna, se entiende que ya esa persona tiene una inmunidad contra el virus y quizás esa persona no es que no le, ¿verdad? Recuerden que esto no es 100% efectiva, pero si te da el virus te va a dar bien leve y lo más probable es que no te dé o que ni te des cuenta de que te dio, ¿verdad? Y eso es lo que queremos llegar. Esa es la meta. O sea, que una persona que se ponga la vacuna puede adquirir de alguna manera el virus y una persona que no está vacunada puede ser contagiada por ese vector. Claro. Que está vacunado, aunque la tienen una versión leve y esa otra persona, esa segunda persona se afecta. Si pudiera ser, claro, porque tú no vas a, ¿verdad? La inmunidad no es una receta mágica de que no te va a dar. Te puede dar, igual que la influenza, uno se va con otra influenza y que eso te dice, mira, o no me da o me da algo leve. Me da más leve de lo que me hubiese dado si no tuviese la inmunidad. Pero no es un 100% de efectividad, ¿verdad? Todas están rondando en un 90 y pico por ciento. Hay otras que vienen en el mercado que quizás están en un 80 y pico por ciento. Como quiera, eso es muy bueno, tomando en cuenta que las vacunas de influenza al principio eran como un 30 y pico por ciento de efectividad. O sea que cualquier cosa por encima de 70 por ciento es bueno. Usted está dando un mensaje muy optimista y yo no quiero ponerme pesimista, pero he escuchado planteamientos de personas que dicen que con todo y la vacuna, esto no vamos a salir, no vamos a empezar a ver el inicio del fin de esta crisis hasta noviembre del año que viene. O sea, es posible. Esa es una exageración o es una cifra? No, yo creo que es un cálculo razonable, porque recuerda que ahora mismo las vacunas no sabemos, verdad? Cuando van a comenzar a llegar inicialmente van a llegar unas dosis limitadas para personales de hospitales y los centros de medicientes. Poco a poco se va a ir paulatinamente coordinando recibos, entregas de más, más lotes de vacunas, pero para poder cubrir, verdad? Los dos millones de personas aproximadamente que haya que vacunar en la linda. Eso va a tomar meses y aún así, verdad? No sabemos cómo. Aparte de las de las personas que tienen estas alergias al huevo y a algún tipo de proteína, está contraindicada a la vacuna para pacientes cardíacos. Esta pregunta me la hace producción para pacientes cardíacos, pacientes de HIV o pacientes de diabetes o no está contraindicado para ninguno. No, 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 para nada. Al contrario, inclusive todos estos grupos están considerados dentro de la fase uno, porque son personas con enfermedades crónicas que pudieran estar más a riesgo de contraer el COVID. Y siempre y cuando, verdad, estén con sus con sus enfermedades controladas y con autorización de su médico, ellos son elegibles para administrarse la vacuna en la primera o se la pasen. Uno sé que están todos esos reuniones de personas que tienen condiciones crónicas que son elegibles para recibir la vacuna porque están a riesgo de si contraer el COVID complicarse severamente. Usted no es experta en seguridad, pero es experta en salud y yo le voy a hacer una pregunta que está relacionada con la seguridad. Estamos viendo muchos bloqueos y estamos viendo bloqueos grandes y mini bloqueos. He estado viendo en Ponce gente que son detenidas por la policía solamente para que para cotejar al policía. Si está con la mascarilla puesta, si la persona que está al lado es un familiar y de una vez cotejan si la licencia está vencida, si tiene el marbete, se están dando incluso si tiene sustancias controladas. La mayoría de las infracciones que se están dando en estos bloqueos son realmente de cosas que no tienen que ver con con el COVID. Lo que le pregunto es, esta estrategia, en términos de seguridad vamos a estar dando resultados, están descubriendo gente que anda por ahí sin licencia, pero en términos de detener el COVID, ¿está resolviendo? Mira, la realidad es que yo no, como tú bien dices, no soy experta en seguridad. Nosotros lo que siempre se había hablado es que había necesidad de tener más fiscalización a nivel de vigilar las capacidades en los negocios, en los centros comerciales, en las megatiendas, que a veces vemos, ¿verdad?, unos cúmultos bastante grandes, sin quizás el distanciamiento adecuado. Yo no estoy segura de que quizás haciendo estos bloqueos, yo sí considero que es prudente en el periodo de toque de queda, si hay que hacer, ¿verdad?, si ven demasiado flujo de vehículos en el periodo de toque de queda, quizás parar para verificar, ¿verdad?, porque no se supone que en ese periodo de toque de queda haya gente transitando que no tenga que estar transitando. Pero no a las 4 de la tarde, que es como 5 horas antes del toque de queda. No, pienso que es un poquito, ¿verdad?, particularmente porque tenemos también a nuestros oficiales, ¿verdad?, el personal de la policía que está teniendo que hacer estas intervenciones con público y lo que queremos es minimizar contacto de gente. Así que, ¿verdad?, mi humilde opinión que no tengo información más allá de lo que hemos visto en la prensa, de la razón y la manera en que entienden a nivel de la policía de Puerto Rico que esto puede ser efectivo. Y, como tú bien dices, quizás es un mecanismo para poder capturar otros, ¿verdad?, otros tipos de delitos como quizás mal detenidos o whatever, lo que sea que hayan podido identificar para efectos de COVID, el tener que parar, dialogar, intercambiar documentos y demás, que son, ¿verdad?, para mí, humilde opinión, es posibles puntos de contagio donde estás intercambiando documentos y poniendo en contacto personas. Quizás no estoy totalmente segura que es la mejor manera de manejarlo. Es evidente, y lo he escuchado de otros expertos en salud, no expertos en COVID, pero sí expertos en salud mental, que toda esta situación, el encierro por meses, la inactividad de alguna gente, el desempleo ha provocado unos trastornos de salud mental. Y entonces hay gente que está diciendo que hay que abrir lo más que se pueda el comercio, no hay que ser tan estricto ni tan riguroso, hay que permitir la libertad de la gente, porque estos bloqueos, este cierre de algunos comercios o estas restricciones de algunos comercios, generen más problemas de salud mental, que también es un problema. ¿Cuál es su reflexión sobre eso, doctora? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo que el problema de salud mental es algo que nos preocupa grandemente, y no es solamente verdad, lo hemos visto en detrimento desde el huracán María, donde vimos que esos tres o cuatro meses después del huracán hubo un aumento dramático en la isla de suicidio. Yo creo que hemos visto como nuestra población, hemos recibido demasiados embates desde el huracán, los terremotos, la situación financiera, el desempleo, los problemas de educación o falta de educación en el sur particularmente, que están las escuelas cerradas desde hace ya un año. Todas esas cosas se van acumulando y obviamente van a tener unas repercusiones en la salud mental de nuestra gente y eso es una preocupación real. Yo creo que lo más importante es en estos momentos que la gente tiene que entender que sí hay que colaborar y hay manera, ¿verdad?, de que podamos seguir teniendo interacciones con las personas que queremos y amamos y que nos hacen felices, pero también tenemos que colaborar porque lamentablemente nuestro sistema somos una isla y la isla tiene unas limitaciones geográficas en términos de capacidad. Si llega el momento que nuestros hospitales, ¿verdad?, por capacidad o porque los médicos en realidad y las enfermeras no dan abasto porque están ya, ¿verdad?, no pueden atender el volumen de pacientes. Nosotros no, no es como en algunas jurisdicciones de Estados Unidos que pueden decir, ay, pues me monto en el carro y yo al otro estado, ¿verdad? Aquí lamentablemente tenemos lo que tenemos y tenemos que proteger esos sistemas de hospitales, tenemos que proteger nuestros profesionales de la salud y en la medida que todos podamos colaborar, yo creo que ya llevamos un año casi en esto, ¿verdad?, llevamos ya nueve, diez meses con la batalla contra el COVID, ha sido duro, pero ya tenemos por lo menos esa luz que está al final del túnel, que es la vacuna y si aguantamos un poquito más en no estar y podemos salir a hacer actividades al aire libre, al parque, a correr a la playa, lo que no podemos estar, no hay necesidad de estarse metiendo a las megatiendas donde hay montones de gente a la vez, en lugares encerrados con aire acondicionado, no hay necesidad de irse a... Cada vez que veo gente con los niños con bebitos, el otro día una señora y le pregunté en el supermercado con una bebita de siete días, esa bebita no tiene inmunidad, la bebita obviamente sin su mascarilla porque es una bebita de siete días y había, o sea, había varios adultos, uno de esos adultos se pudo haber quedado con esa nena, ¿verdad?, no tiene que todo el mundo entrar al supermercado a la misma vez a hacer la compra, tenemos que tener un poquito de prudencia y ya hemos aguantado tanto y hemos sido fuertes como pueblo, vamos a seguir alargando un chistito más pensando que en unos meses ya nos vamos a ir poniendo la vacuna y vamos a ir poco a poco ganando para que el año que viene las navidades las pasemos de fiesta. Eunice Lugo nos pregunta en nuestra página de Facebook, ¿qué efectos neurológicos puede tener la vacuna? Mira, la realidad es que la vacuna, hay algo de verdad, al principio de que comenzaron a hacerse los ensayos de la vacuna, hubo unos casos sospechosos de un paciente que había desarrollado un problema de una inflamación en el cordón al final, ¿verdad?, y se paralizó el trial para evaluar si en efecto era a raíz de la vacuna. Luego de todos los estudios que se hicieron, se encontró que en efecto no había sido a raíz de la vacuna y se pudo proceder con el trial. Yo creo que es bien importante que la gente entienda que de cuarenta y pico de mil personas que participaron de estos ensayos clínicos, la realidad es que la vacuna fue bien segura. Yo creo que hubo seis muertos en total, ¿verdad?, y estas muertes, eso es de esperarse. Uno, tú tienes un volumen de cuarenta mil personas y de esas cuarenta mil personas mueren seis, de los cuales cuatro de ellos fueron el grupo placebo. El grupo placebo es que no recibe vacunas. El grupo placebo es que la administran, y eso es a ciegas, ¿verdad?, la administran una solución salina, sal con agua, no recibieron vacunas. Y esas personas murieron, eran personas mayores de edad y murieron por un ataque cardíaco o aterosferosis. O sea, que eran personas que ya tenían unas condiciones que murieron a raíz de eso. De los que recibieron la vacuna, dos murieron y eran también personas mayores. Lo mismo por enfermedad cardíaca previa. Que no, ¿verdad?, en una población normal, cuando tú tienes un número tan grande de personas que los estás vigilando por meses y meses y meses, es la ley de la vida, ¿verdad? Vas a tener algunos fallecimientos, pero en realidad la vacuna es bien segura. Los efectos secundarios sí los hay, pero son en su mayoría, mira, algo de fiebre que te puede durar un día, algo de fatiga que te puede durar 24 horas. Igual que cuando uno se pone cualquier vacuna, algunas personas presentan inflamación en el lugar de la inyección, ¿verdad? Algo de inflamación, se me hinchó el brazo, me duele el brazo por uno o dos días. Pero en su mayoría, estos son los efectos que se ha observado. Como bien indicaste, en la vacuna... ¿Cómo? Sí, adelante, adelante. Continúe. Que como tú indicaste, sí, pacientes que tienen alergias a huevo, a marisco, ¿verdad?, que son personas que típicamente tienen reacciones alérgicas severas, tienen que dialogar con sus médicos y no es que esas personas no se puedan poner la vacuna si quieren ponérsela. Ciertamente, bajo supervisión médica, esas personas quizás sean mejor si se la van a administrar, que se la administren en un ambiente hospitalario donde están monitoreados en caso de que haya que administrar algún tipo de apoyo, ¿verdad? Porque se traen algún efecto anafiláctico. Alar Rodríguez pregunta, una persona que está con COVID, o sea, que dio positivo de COVID, ¿se debe vacunar? Bueno, la realidad es que exposición previa no es criterio para no recibir la vacuna, o sea, que una persona que tuvo COVID sí pudiera vacunarse, si así lo desea, no va a ser un criterio para no recibir la vacuna, particularmente porque no se ha podido medir a ciencia cierta el que tú hayas tenido exposición al virus por cuánto tiempo te protege. O sea, si esa enfermedad, la inmunidad la desarrollas por unos meses o si puede durarte un año y ante esa incertidumbre que todavía no está totalmente claro y ha habido algo de discrepancia, una persona que haya tenido COVID si se quiere vacunar lo puede hacer. ¿Y si dio positivo de COVID hace poco? ¿Debe vacunarse o no? Vamos a decir hace una semana. Sí, la realidad... Bueno, la realidad es que ciertamente tiene que consultar con su médico siempre y cuando, ¿verdad? No tenga síntomas, no esté en una etapa, ¿verdad? Comprometida clínicamente, que su médico entienda que no deba recibir ese shock porque por más que sea, la vacuna es un shock a tu sistema inmune, ¿verdad? Así que siempre y cuando todas las decisiones tomadas en consulta con sus médicos, si el médico entiende que usted está sintomático y que pudiera recibir la vacuna, pues no debe, ¿verdad? Es algo, una decisión bien individual. También me preguntan o le preguntan a usted realmente si... ¿Cuáles son las edades y límites o las edades realmente en que un niño o niña no debe vacunarse? O sea, ¿desde qué edad en adelante sí se puede vacunar? Bueno, lo que pasa es que la vacuna en estos momentos no está disponible para niños. O sea, que ni aunque un niño quiera, no para ningún niño, o sea, que solamente adultos 18 años en adelante se pueden vacunar porque la... Y no es... Puede que en un futuro eso cambie. Las vacunas, los ensayos de fase 3 para niños se están llevando a cabo en estos momentos en Estados Unidos en diferentes lugares. Una vez completen esos ensayos se tiene que hacer el análisis completo que se ha hecho de los datos como se ha hecho para los adultos y entonces determinar, ¿verdad? En qué rango de grupo de edad se puede ir administrando la vacuna. En estos momentos ningún niño va a tener acceso a administrarse la vacuna. ¿Cuáles son los... También me preguntaron por aquí cuáles son los síntomas más comunes de reacción de la vacuna? Bueno, sí, como te indiqué, los síntomas más comunes es fiebre, quizás algo de fatiga, dolor en el cuerpo y reacción en lugar de la inyección y eso normalmente es pasajero. Dura uno o dos días. Los pacientes que han recibido la vacuna reportan que es un poco peor en la segunda dosis. Que con la primera, pero es algo que es transitorio, que ya en un día debe, ¿verdad? Las personas típicamente se recuperan y no es distinto de lo que vamos a... ¿Verdad? Hay personas que... Igual hay personas que se ponen la vacuna de influenza y no sienten nada y hay otros que los tumban por uno o dos días, ¿verdad? Y eso es normal también porque lo que estamos haciendo es activando el sistema inmune y el sistema inmune empieza a actuar como básicamente detectando como que hay algo malo en tu cuerpo y tienes que empezar a actuar para batallar contra eso que se está atacando y por eso viene la fiebre, se aumenta en temperatura, el dolor corporal, todo eso es tradicional cuando tenemos un... ¿Verdad? Se activa ese sistema inmune, no es algo que debemos ver como algo negativo, al contrario, es que la vacuna está haciendo lo que tiene que hacer. Ya estamos en el momento en que se nos complicó el escenario con el dengue y con la influenza, o sea, estamos teniendo ya muchos casos de gente que tienen estas condiciones y que podrían también contraer COVID. ¿Ya se están viendo casos o no hemos llegado a ese punto? Sí, se han visto casos de co-infección, tanto de influenza el COVID como micoplasma, el COVID, eso imagínate, es complicado. Yo creo que dentro de todo, particularmente con influenza, este año no se ha visto tanto como en años anteriores y una de las razones es por el uso de mascarilla, porque todos en su mayoría estamos usando mascarilla y al ser un síndrome respiratorio, no solamente nos protege la mascarilla de COVID, sino también de cualquier otro virus que se pueda transmitir ¿verdad? De esa manera, así que... Pero eso no le quita que las campañas de vacunación de influenza es bien importante porque tenemos que tratar de protegernos, ¿verdad? Y lo menos que quisiéramos es que nos dé influenza y COVID a la vez porque eso puede ser devastador, ¿verdad? Es influenza y tú más a la persona, por algunas personas una o dos semanas se quedan, ¿verdad? inoperantes. Imagínate, si te da COVID influenza, el impacto a tu cuerpo va a ser mucho mayor. Así que la vacuna de influenza está disponible, exhorto a todo el mundo que pueda, que por favor aprovechen y se vacunen contra influenza y con la esperanza de que ya próximamente en el 2021 viene el regalito de la vacuna COVID para todos. ¿En qué medida su institución, la universidad, va a participar en este proceso? Digo, aparte de la fase educativa. Sí, nosotros seguimos colaborando desde el principio, ¿verdad? Hemos continuado haciendo las pruebas COVID, diagnósticas moleculares, hemos seguido trabajando en las campañas de educación y prevención, tenemos un call center para apoyo emocional, tenemos a nuestro equipo de salud pública que han sido, ¿verdad? Líderes en llevar todos estos mensajes saludistas a la isla y ahora con esto de la vacunación pues también vamos a continuar trabajando. Estamos registrados como centro de vacunación para el sur de Puerto Rico. El Departamento de Salud ha peticionado que en diferentes lugares, entre ellos todos los hospitales, el medcentro y, ¿verdad? Todos los que tengan capacidad de poder administrar vacunas se una a estos esfuerzos porque mientras más lugares tengamos va a ser mejor. Lo que no queremos es tener... La universidad va a ser un centro de vacunación. Vamos a ser un centro de vacunación a la que las vacunas estén disponibles para la comunidad. Vamos a estar vacunando y va a haber muchos centros en la isla por lo mismo porque no queremos tener lugares demasiado... Mientras menos lugares más allá, eso va a ser demasiado conglomerado de personas. Mientras más lugares haya que la gente pueda ir a través de toda la isla, más dispersos, vamos a ser los centros de vacunación y menos se nos va a conglomerar la gente. Así que vamos a ser centro de vacunación, vamos a seguir apoyando los esfuerzos del Departamento de Salud de la Guardia Nacional que están a cargo de la distribución de estas vacunas cuando lleguen. Hoy es el día que el FDA se reúne, llevan reunidos todo el día. La expectativa es que una vez esos procesos en FDA terminen, que puede tardar la reunión hoy durante el día y luego ellos dilucidan durante uno o dos días más y que ya yo esperaría que la semana que viene pudiera ya tener luz febre para administración de vacunas en hospitales, que va a ser la fase 1A. Todos los hospitales, el staff de los hospitales va a estar recibiendo vacunas para su personal y luego por ahí van escalonadamente las demás etapas. Gracias doctora Karina Thompson, sé que está bien ocupada y nos ha dedicado a nosotros en Medicina y Salud Pública y al público que nos está viendo y escuchando también a través de Radio Isla, pues nos ha dedicado mucho tiempo. Gracias doctora. Un placer como siempre y que tengan un buen día. Bueno, han escuchado ustedes este reporte especial de Medicina y Salud Pública. Es un espacio que nosotros dedicamos a ustedes los televidentes, los videntes, los lectores y los oyentes de este espacio. Las noticias más relevantes de salud en Puerto Rico y en el mundo están aquí en www.medicinaysaludpública.com y en las redes Facebook, Instagram y Twitter. También lo puede accesar precisamente en Twitter a través de arroba revista MSP. Síguenos y comparte la información porque la ciencia es noticia. ¡Suscríbete al canal!